hola amigos de youtube en este nuevo vídeo vamos a enseñar cómo probar fácilmente un alternador de jeep gran cheroqui este viene del 99 a 2005 modelo wj como podemos apreciar es un alternador de dos pines solamente dos pines como pueden ver esto es bien sencillo el pin de la izquierda tomando el conector de esta forma el pin de la izquierda es más negativo carrocería o masa y el pin de la derecha es la corriente regulada por la computadora o film en este caso es muy sencillo solamente vamos a conectar más y éste lo vamos a poner a positivo porque este es un alternador no que no posee regular interno lo maneja la computadora pero una manera fácil y sencilla para saber si en el está generando por lo general en el vehículo cuando se le hace la comprobación así directa por las revoluciones del vehículo ellos tienen que generar arriba de 16 15 16 voltios pero como esto es un pequeño banco de pruebas al lado por un pequeño motor las vueltas no son iguales por eso que no se nos mantienen estable en 14 voltios pero igual lo que queremos saber es que está en buen estado que está produciendo energía esto es un muy buen punto no pueden apreciar amigos en el conector de los dos pines tenemos tenemos masa que va directa masa masa al alternador a una pequeña batería positivo principal a una pequeña batería y el lado derecho el conector es el fin que es el de la señal reguladora pueden apreciar que tira una flamita y y Y bueno amigos, esta es la manera más práctica y sencilla para probar si este componente de esta Jeep Grand Cherokee WJ está en buen estado. Gracias por ver este video, recuerda suscribirte.